Un huerto escolar implementará la comunidad educativa de Quimun Lagual de Lerse para promover y favorecer hábitos y estilos de vida saludables. Se trata de una iniciativa presentada al programa Vive tu huerto de Fosis, donde se consideró la sostenibilidad, innovación y asociatividad para avanzar en cambios culturales en salud. Un patio donde tenemos la superficie suficiente para desarrollar el proyecto y darle seguridad y sustentabilidad. Participan niños de tercer octavo año básico en las áreas que correspondan no solamente al área de ciencias, también en el área de matemáticas. Por lo tanto se le va a dar una secuencia lógica de visitas durante los cinco días de la semana. Y también hay que cautelarnos en el mes estival, en enero y febrero, tratar de cuidar porque este es un proyecto que continúa el 2014. De esta forma se involucran a los profesores, a los niños y también a los depoderados a realizar un trabajo que busque la vida sana. Y es por eso que el objetivo es trabajar desde pequeño con los niños, porque son ellos con quienes vamos a partir para poder, en definitiva, realizar un trabajo futuro y que sea una inversión también que sea fértil. Esta es una inversión de 1.700.000 pesos por escuela acá en el Quimun Laual. A nivel nacional son 100 establecimientos beneficiados y de ellos cuatro están en la región de Los Lagos, dos en Puerto Montt y dos en Chiloé. A través de talleres prácticos y capacitaciones no solo se cambiará el aula por un espacio abierto y en contacto con la naturaleza, sino también se reforzará la educación en salud, traspasándola a cada hogar de los escolares. Sin duda va a tener un fuerte impacto porque es un proceso que se viene desarrollando desde hace un tiempo y se complementa con la realización de este huerto, que de alguna manera va a transversar una serie de conocimientos que van a extrapolar la sala de clase. Y de eso consideramos que va a ser muy significativo para nuestros alumnos, nuestros apoderados y la comunidad en general. La apuesta gubernamental que es impulsada por el programa Elige Vivir Sano y los Ministerios de Desarrollo Social, Educación y Agricultura, es considerada como una poderosa herramienta para mejorar la calidad de la alimentación de los niños y niñas, contribuyendo además a la educación medioambiental y el desarrollo individual de los menores. Gracias. Gracias.